Llegó la hora de presentarte un tema de estreno Un tema de estreno Forastero DJ No se asusten Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y eso está a punto de consumirme Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y eso está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo allí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y eso está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo allí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo allí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Y eso está a punto de común